Un millón y medio de los verdes, los de la DEA me confiscaron Hasta va a contarlo esta cabrón, imagínese para juntarlos Libre tras de cristal y unos cuadros, cuarenta soles que se llevaron Dije la riata ya me cargó, mínimo me van a dar veinte años Pero se les perdió la evidencia, o tal vez se la chingaron La puerta de la celda se abrió, a los cuatro días me soltaron No interrogaron, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Más vale la libertad, el dinero viene y va Y al fin y al cabo, al rato, me vuelvo a recuperar Ahorita ando bien confundido, que no se ni que es lo que ha pasado Pues en el reporte oficial, según ellos nada encontraron Los conectes ahorita se abrieron, pues todos andan bien escamados Como en unos días salí, piensan que a lo mejor algo hablaron Pero yo soy hombre de confianza, siempre he sido en lo que hago Las consecuencias hay que enfrentar, no soy rata para andar hablando No interrogaron, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Más vale la libertad, el dinero viene y va Y al fin y al cabo, al rato, me vuelvo a recuperar